Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque estos son colores de guerra, porque Elisa Klinkenberg le cambia la piel al Opel Corsa Rally Electric y bueno, como sabemos esta joven diseñadora alemana convierte este automóvil de rally de cero emisiones en una cromática fuerte de empoderamiento, fuente de en una cromática fuente de empoderamiento y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, el arte es uno de los medios de expresión más poderosos que continúan existiendo y eso lo ha transformado siempre en coche, más o menos ocasional de toda clase de reivindicaciones y bueno, en su caso, la joven artista alemana Elisa Klinkenberg quiso mostrar su última obra con su última obra transmitir un claro mensaje, el automovilismo no es corto, no es solo exclusivamente masculino y que mejor forma que expresarlo sobre un coche de competición y bueno Gracias a la colaboración de Opel, el coche Corsa Rally Electric se transformó en esta ocasión en un improvisado lienzo dando lugar a un auténtico Arcar donde unos potentes trazos de acuarela de color verde, rosa y rojo ocupan a su arazo gusto a la carrocería de este coche predilecto de las jóvenes promesas de los circuitos y bueno, ejemplos como el de la legendaria Michelle Mouton continúan inspirando a miles de chicas que confían un año tras otro en las fórmulas promocionales de sus respectivos países, bueno, en Alemania La ADAC Opel Electric Rally Cup Power SGE reúne a los mejores talentos en un certamen paralelo al campeonato alemán y de máxima igualdad y bueno Pero esa igualdad no quiere decir ni mucho menos falta de diversidad, esta copa pionera en las competencias rally de cero emisiones Acoge también la presencia de equipos femeninos a quienes Klinkenberg quiere rendir sus honores y apoyo con esta obra y bueno Así lo confirma la mismísima artista Me gusta la idea de llevar mi arte a un coche y convertirlo en un lienzo con un mensaje claro El Corsa Rally Electric es un coche conducido en rallies por mujeres y demuestra que juntas podemos conseguir muchas cosas Plasmar esta declaración artísticamente en el coche fue un reto emocionante Bueno, un reto que también tuvo su recompensa para ella sentándose en el asiento del copiloto para experimentar la adrenalina en un tramo de tierra Y bueno, desde luego se hace difícil pensar que otras manifestaciones artísticas podrían ser bastante gratificantes Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao